Mercado Mayorista Lo Valledor presenta Fundación Banco de Alimentos de Lo Valledor La ingeniero en Alimentos Romina Correa Jefa de Operaciones Les cuenta nuestras actividades Comprendiendo que es fundamental velar por la sostenibilidad, el sentido social y la economía circular Es que en el Banco de Alimentos Lo Valledor Nuestra tarea es recatar aquellos alimentos que no lograron ser comercializados Y distribuirlos de forma gratuita a más de 20.000 personas a través de 64 fundaciones previamente inscritas Logrando así rescatar un promedio de 70 toneladas mensualmente ¿Dónde funciona el Banco de Alimentos? ¿Dónde se encuentra ubicado? Nuestras instalaciones están ubicadas en el sector oriente del Mercado Lo Valledor A un costado de la puerta número 11 ¿Y cómo funciona? ¿Qué hay que hacer para lograr la atención del Banco de Alimentos? Contamos con la buena voluntad de los comerciantes y locatarios del Mercado Lo Valledor Quienes solidariamente nos entregan los productos que no se comercializaron Pero que aún están aptos para consumo humano ¿Dónde se entrega los alimentos que queremos donar? Aquellos alimentos que recuperamos Los almacenamos en nuestra cámara de frío para mantenerlos en buen estado Y en este mismo lugar esperamos los vehículos de las fundaciones beneficiarias Esto toma una real importancia cuando vemos que se transforman en un plato de comida De miles de personas que pueden estar pasando hambre y malnutrición ¿Quiénes tienen derecho a solicitar apoyo con alimentos del banco? Nuestros beneficiarios son las organizaciones sociales sin fines de lucro Previamente inscritas en nuestro registro Tales como hogares de ancianos, hogares de niños, albergues de personas en situación de calle Comedores sociales, centros de rehabilitación, entre otros Nuestro trabajo no sería posible sin el permanente apoyo de nuestros comerciantes y locatarios Del Mercado Lo Valledor y del apoyo de nuestras alianzas Zeta, IFCO, ProyectaE y la Universidad Bernardo Higgins